Mediante una consulta popular, el pueblo de Belice avaló definir el diferendo territorial insular y marítimo que mantiene con nuestro país desde hace siglos. La pregunta era básica, saber si los ciudadanos de ambas naciones estaban de acuerdo en elevar el caso hasta la Corte Internacional de Justicia. De acuerdo a resultados extraoficiales, más de 53.388 personas votaron a favor de la propuesta. Al respecto, el mandatario de la República, Jimmy Morales, emitió un comunicado presidencial en el cual destacó el agradecimiento al pueblo beliceño. Celebro de manera especial la voluntad popular de nuestros hermanos beliceños en la reciente consulta popular que dejó resultados positivos para seguir impulsando una solución pacífica y armoniosa a nuestro diferendo territorial, insular y marítimo que data desde el siglo pasado. Extraoficialmente, sabemos que los resultados de la consulta popular en Belice fueron favorables para dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia este litigio que por mucho tiempo estuvo paralizado. Durante su mensaje también estuvo presente la canciller guatemalteca Sandra Jobel quien deberá ponerse en contacto con representantes diplomáticos de Belice para establecer la vía jurídica que procede por el momento. Hoy más que nunca debemos valorar la expresión popular de nuestros ciudadanos. Nuestra confianza está depositada en el sistema de justicia internacional. Sabíamos que era la ruta correcta y ahora nuestro mayor anhelo es continuar con este proceso que dejará un gran legado porque se hizo en el marco del respeto y la paz social.